Yo laburé con Gasti, trabajé con Gasti, como 8 años, y todo seguido, si te pones a pensar. Claro, porque de mar de fondo pegamos maneras informales. De 2001 a 2008, juntos. Y ahora, y lo mejor, ¿quién nos llamó? Andrea. Andrea Steven. Vamos a pasarla bien, vamos a hacer un programa de dos horas, tratando de descontracturar la tarde, que la gente que es muy conocida y la gente que no es tan conocida pueda contar cosas, que la gente pueda interactuar con nosotros, va a haber mucha presencia en las provincias, y va a haber mucho de humor y mucho de música. Gracias.